Música Te veo que te estás alejando de esos procesos médicos y a veces estás como bien y a veces te me decaes pero mira, gozas de buena salud en este momento pero no te me desgastes emocionalmente que yo veo que ahí donde está la situación actualmente relájate un poco porque estás muy tensa, estás muy tenso por algo que ha ido sucediendo en el ambiente de tu casa dinero, evaluamos bien las posibilidades la firma, quien se la vas a dar que no te vaya a pasar por ahí como una amiga mía que vino, le firmó al hijo, le dejó la casa y cuando vino a saber hasta el hijo la sacó de la casa esto yo lo digo por los compromisos siempre uno tiene que estar pendiente por favor de lo que uno hace uno siempre tiene que analizar todas las consecuencias todas las situaciones porque si se habla de un nuevo comienzo en tu vida el amor para ti procura mantener la comunicación abierta es el momento de que abras tu corazón no te calles porque llega un momento que te mientes te falseas a ti mismo por favor con esto respecto a esa parte de la sinceridad de los viajes que hiciste de los recuerdos de todos esos momentos secretos que has vivido con pasión ahora estás arrepentida te has arrepentido tú lo que hiciste de esa forma tú lo aceptaste de esa manera bueno ya no tienes para donde coger ¿verdad? Hola queridísimos amigos soy Alejandro Sánchez y los invito a suscribirse a nuestro canal de YouTube y ahí va a ver nuestro programa Encuentro Interior La Primera del Corcual Y encuentro Interior La Primera de la Comunicación